Oh, al Chawarma, al Mahamaman Que es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con Ñada y ni ni, a mi ni banana Aiaiao Ñada y ni ni, a mi ni, a mi ni banana Aiaiao Tengo una muñeca vestida de azul Zapatito blanco del andalde Ñada y ni ni, a mi ni banana ¡Nada y mirilla, miribanada! ¡Al tubo, al tubo! Los pollitos dicen ¡Nada y mirilla, miribanada! Así haciendo éxitos por el mundo, así somos, humildemente. Póngame acá, por favor, póngame acá, señor director de cámara. Muchas gracias.